Llegamos al Mundo Geek 2.1 con la Gamer Milk Sparks que está con nosotros, bravo mi querida Milk, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Chicken, Fer, pues hoy les quiero contar de una travesía que vivimos adivina cuándo, el día de ayer. ¿Qué hiciste Milk? ¿Qué hiciste? No te lo vas a creer, tuvimos la oportunidad de ir a la fábrica de Krispy Kreme a ver el proceso de creación de las donas de conmemorativas de Halo. ¿Conocen el videojuego? ¿Tú sabes qué es Halo? No, no vayas a creer que es la canción de Halo. No, 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 es un videojuego, muy, muy famoso. Por si no lo saben, los quiero contextualizar, se trata de sí un videojuego, pero es un shooter, es decir, un juego de disparos. Y si ustedes se preguntan por qué le hicieron una conmemoración o por qué es tan importante, bueno, esta es una de las entregas de Xbox que de hecho nace con la consola y últimamente pues le han estado haciendo como todo esto porque cumple 20 años y no solo eso, viene una entrega a finales de año que se llama Halo Infinite, que es la continuación pues como de esta franquicia, ¿sabes? Entonces todos estamos muy emocionados de que salga. ¿Cuánto tiempo hemos esperado por el Halo Infinite? Porque lo presentaban y decían, es que estos videojuegos, querida Fer, son de estos juegos que te lo presentan, hace cuenta, en una convención, porque los videojuegos tienen sus convenciones de presentación que se llaman la E3. Lo presentaron y todo el mundo nos quedamos, wow, esto va a estar brutal con unos gráficos, con unas animaciones, pero nomás no llegaba y no llegaba y no llegaba. No, para nada. Se retrasaba, ¿no? Pero la verdad nos emociona mucho que nos lo hayan anunciado precisamente ahora y en este año que pues cumple 20 años, ¿sabes? Sí. Además de todo tuvimos la oportunidad de hacer nuestra propia dona, como de hecho ahorita están viendo en pantalla, y también pudimos platicar con Nash Lamina, no sé si sepan quién es, pero ella es la vocera oficial de Xbox México y nos contó un poquito acerca de cómo se dio esta colaboración, cuál ha sido la respuesta con respecto pues a los fans y si de verdad estuvieron como aceptándola bien y sinceramente, o sea, todos están bien hypeados. También nos contó que esta promoción de hecho va a durar hasta el 30 de septiembre para que no se queden sin probarlas. Y ¿sabes? Algo que me llamó mucho la atención en cuanto a hacer las donas es que las así, o sea, cada dona las decoran así personalmente. Como artesanal a mano. Sí, sí, sí. Pero tú, pero entonces van a ser donas de Halo, o sea, van a tener... La tarita de Master Chief, que Master Chief es el personaje principal de la franquicia, pues los colores ahí como podemos ver son icónicos, exacto, verdes y un poquito azules, también negro, ya sabemos que es pues una cuestión espacial. Ese que estamos viendo ahorita en pantalla, ese del casquito con la normalidad, ese es el Master Chief. Oh, está bueno. Exacto. De hecho es una saga de videojuegos que yo creo que sirve tanto, bueno, más bien todas las generaciones pasadas la disfrutamos, pero también es algo que puedes enseñarle a las, pues, generaciones nuevas, ¿sabes? Yo creo que debemos de preservar este tipo de videojuegos y entregas que valen muchísimo la pena, ¿no? Mira, más ver que no juega tanto, si ya queremos meter a los shooters, que es un, que es el género este, como decía a mí, de disparos. Este es un muy buen juego para que te adentres, o sea, con este empieces. Siempre jugar un Halo por primera vez es como entender completamente el género de los shooters, ¿no? Y, bueno, es en primera persona también ahí aclarar para que, pues, si quieran jugarlo, lo pueden descargar gratis con Game Pass Ultimate, si ustedes quieren probarlo. Pero, bueno, es una membresía, de hecho, que es mensual. Y, además, ahí tiene una disposición de catálogos de videojuegos muy, muy, muy grande. Entonces, yo sí recomiendo que vayan y prueban este, pues, catálogo, esta suscripción, también, que, pues, está en Xbox y no lo tiene cualquier consola. También, pues, aclaremos eso, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que dice de primera persona, los videojuegos de disparos. Sí. O sea, si es primera persona, quiere decir que, digamos, que la cámara son tus ojos. Sí, sí, sí. Y si es tercera persona, es que tú ves a tu muñequito y vas moviéndolo. Como su espalda, ¿no? Como en tu espalda. Muy bien. Un ejemplo podría ser Fortnite, ¿no? De tercera persona, que lo ves con los ojos. Y, de verdad, pues, solo me queda agradecerle mucho a Krispy Kreme porque nos dio una atención increíble. Y a Nashla, una entrevista que, de verdad, la tienen que ver. Este, no, me da un poco de pena, pero... Sí, viene aquí a ver, contarnos lo maravilloso y no trae las donas. No, pues, ¿cómo así? Ahora va a tener ahí cualquier cosa. Les voy a traer, les voy a traer, los prometo. De verdad, me las comí. Gracias, querida Milk. ¿Dónde te sigue la gente? Me pueden seguir como MilkSparksCosplay, pero los invito a que vean la cápsula, que de verdad la hicimos con mucho amor. Así que estén muy pendientes, tanto a las redes de Xbox como a Reporte Indigo, para que les traigamos las noticias, pues, más recientes. Y recuerden, no se pixeleen. Nos vemos. Hasta la próxima. Eso es MilkSparks en el Mundo Geek 2.1. Gracias.